Es muy importante educar, enseñar y mostrarle al consumidor final todas las posibilidades que tiene y todo lo que puede encontrar en las diferentes variedades, tipos de café, marcas de café, orígenes de café. Nosotros estamos muy interesados en lanzar nuevas variedades y nuevos productos en Carulla. ¿Por qué razón? Porque Carulla ha tomado el liderazgo de la distribución de cafés especiales en Colombia dirigidos al consumidor. ¡Gracias por ver el video!